En noviembre de 1590 llegó a estas tierras San Francisco Solano, el patrono de América, el patrono del folclore y se dedicó fundamentalmente a evangelizar al aborigen apaciguándolo con las melodías que surgían de su rústico violín. Por otra parte, edificó el segundo convento y templo de la Orden Franciscana en el Tucumán y además construyó la celda, la morada que habitaría durante su permanencia en Santiago del Este. Levantó su celda en el ángulo noreste del convento utilizando ladrillones para sus paredes, además de barro y paja para el techo. La habitación cuenta con una ventana de quebracho colorado que se abre mirando al río y una puerta que aún se conserva, fabricada con la misma madera y calzada sobre desgastados quicios pacientemente tallados a mano. En el interior de una hornacina se encuentra la imagen vestida de San Francisco Solano tallada en madera de ceibo de factura peruana. Es la más antigua del país y una de las primeras hechas después de la canonización del religioso concretada en 1726. Con el correr de los años fue varias veces remodelado el altar tal cual lo podemos observar en estas viejas fotografías. Se dice que habiendo preparado un tirante para el techo de la celda, este resultó corto y entonces San Francisco con sus propias manos y obrando un milagro logró estirarlo para que llegue de pared a pared. Celosamente cuidado se exhibe hoy un fragmento de ese mismo tirante. Desde el 24 de julio de 1970, veneramos en Santiago a una partícula del cráneo del santo que fuera enviada desde el convento limeño donde murió, reliquia que está autenticada por el cardenal primado del Perú y arzobispo de Lima. Aquí se conservan también la casulla tejida por manos indias con fibras de chaguar, está la estola, el cordón que ceñía la cintura, el manípulo y el atril de solar. El histórico recinto se encuentra hoy frente a un amplio jardín en cuyo centro se levanta un monumento construido en 1910. Aquí vemos una vieja fotografía de la ceremonia inaugural de esta obra del escultor español Miguel Blay, realizada en mármol de carrara y bronce que representa a Solano con la cruz, con el violín en sus manos y en tanto unos indígenas se rinden a sus pies. La celda capilla de San Francisco Solano forma parte del Museo de Arte Sacro creado a partir del valioso aporte de piezas de los siglos XVII, XVIII y XIX que pertenecieran al Museo Madre Ana María Taboada de la Casa de Belén y a destacadas familias de la sociedad santiagueña. Pero la visita a este museo será tema para una próxima entrega de postales santiagueñas. ¡Gracias! ¡Gracias!